¿Qué tal, amigos? Yo soy la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto, hoy con buenas noticias, hoy día 12 de enero del 2021, para los que ya son residentes. Aclaro, hay dos tipos de tarjetas de residencia, la de dos años, porque alguien obtuvo la residencia condicional solo por dos años por matrimonio, y la residencia permanente, que es de por vida, pero dan las tarjetas cada 10 años. Esta buena noticia es para el que ya es residente permanente y tiene una tarjeta que está por vencer, o sea, ya tiene nueve años y unos meses la tarjeta en vigencia y está por vencer, o ya venció. Otra notificación, si ya venció su tarjeta de residencia, no se alarmen, se puede renovar aún tardío, después de que se ha vencido esa tarjeta. Yo he conocido clientes que llegan a mí con una tarjeta vencida de dos años atrás, nunca se fijaron y se puede renovar aún. ¿Cómo se hace la renovación? Brevemente y luego la buena noticia, se puede hacer en línea, el formulario es el I-90 y se hace en la página oficial de UCIS, que es UCIS.gov. Ahora, la buena noticia, personas que ya pidieron renovar su tarjeta y a lo mejor quieren buscar trabajo nuevo o quieren viajar y la tarjeta ya venció y no les ha llegado la tarjeta nueva con vigencia de otros 10 años y están con nervios. ¿Qué hago? ¿Necesito viajar? Es una emergencia, ya sea médica, familiar o de negocios. Pues las buenas noticias son que Inmigración acaba de dar un comunicado y lo voy a poner abajo para que lo vean. Desafortunadamente UCIS no lo hizo en español, solo en inglés, pero para que tengan el comunicado oficial por si lo necesitan guardar y presentarlo para algún trabajo. Antes daban una pequeña calcomanía detrás de la tarjeta dándole vigencia. Ahora lo que va a pasar es usted ingresa el pedido de una nueva tarjeta con el formulario I-90 y al hacer eso le va a llegar un recibo a los dicen ellos que de 7 a 10 días le va a llegar un recibo de UCIS y ese recibo según UCIS es en papel seguro o sea antifraude que va a ser utilizado para que usted lo lleve en combinación con su tarjeta vencida y ese recibo de UCIS de que ya pagó la cuota y está pidiendo nueva tarjeta y con eso va a podérselo mostrar a un empleador o sea un jefe para que no lo despidan porque crean que su residencia ya venció y también va a ser para poder viajar. Entonces muy importante saber esto si no le ha llegado una cita de huellas no le van a dar la calcomanía detrás de la tarjeta sino ese nuevo formulario que le llegará por correo. Si ya está ya tiene una cita programada en inglés le llaman biometrics o sea la cita de huellas dactilares en la entrevista le darán una calcomanía. Entonces depende de dónde usted esté en el proceso. Esto es nuevo acaba de empezar ahora en enero del 2021 así es que cada persona va a estar en diferentes fases. Algunos están pensando en hacer la renovación, otros ya pagaron la cuota, ingresaron la solicitud y otros ya fueron a tomarse sus huellas y sólo están esperando que llegue la tarjeta. Así es que van a poder pedir un recibo y le llamen el recibo I-797 y ese va a decir obviamente sus datos que es residente permanente y en combinación con la tarjeta ya vencida de residencia va a poder utilizarla y le da validez por un año más. Así es que muy buenas noticias para nuestra comunidad inmigrante. Ahora con el COVID pues muchas oficinas siguen limitadas al público y hay personas que les urge salir y dicen bueno voy a tener que esperar no sé cuántos días para poder ingresar a una oficina de UCIS a que me den un sello de residencia. Ahora van a recibir un recibo de parte de UCIS que es un recibo oficial para propósitos oficiales que usted pueda tener. Por favor compartan esta información ya que son buenas noticias para los residentes con tarjetas por vencer o ya vencidas de residencia. Recuerden esto no aplica a los residentes condicionales que sólo tienen tarjeta por dos años. Esto es para el que ya fue otorgado la residencia permanente pero cada 10 años le piden que renueve la tarjeta y ponga huellas nuevas no porque está pidiendo la residencia de nuevo sino que está pidiendo una tarjeta nueva que demuestra que usted es residente ya permanente. Muy bien yo soy la abogada Alma Rosa Nieto y de nuevo por favor compartan y hasta la próxima.